En la gloria de Valencia Están anotando mucho y yo creo que es un segundo equipo máximo anotador de la liga Que se van casi 90 puntos, 87 puntos de media Esto quiere decir que están en un nivel de juego muy alto Entendimiento y roles de equipo están muy bien definidos Tienen máximo anotador de liga en este momento English Tienen también jugadores que destacan mucho como Granger y Kirksey O Gabriel Y luego jugadores que entran de banquillo con mucha fuerza Nogueira y Kuric Junto con Lamont Mars que es un jugador ya conocido y conoce la liga Una mezcla de la juventud y experiencia que le están dando muy buenos resultados Juegan mucho mejor en su casa y es un equipo muy peligroso No para nosotros, para todos los equipos en este momento Sí, espero que sí, espero que sí Pero vamos a ver, hoy es último entrenamiento antes del partido Y a partir de hoy vamos a saber qué jugadores van a estar en disposición o no Pero vamos, seguro que recuperamos algunos No, pero no quiero profundizar hasta que vemos hoy Te acabo de decir que seguro que algunos vamos a recuperar Pero no sabemos si todos o algunos no No quiero equivocarme y decirte lo que están y no están Yo creo que tienen papeletas para estar Pero vamos a ver hoy ¿Cuál es el grupo? Sí han entrenado, pero no 100%, no 100% Eso es lo que quería estar Bueno, pero yo te lo dijo esto antes Que estaban, si no entrenaban ningún entrenamiento yo te diría que no pueden estar ¿Me entiendes? Yo en mi respuesta primera a él le dije respuesta de todo ¿Me entiendes? Ahora, ¿quieres profundizarlo? Pues no puedo profundizarlo No puedo porque no sé cómo van a reaccionar ahora después del tratamiento de ayer Que algunos se retiraron antes Y si están ahora bien, pues jugarán Si no están bien, pues no jugarán ¿Me explico? Han entrenado, pero no todo entrenamiento Bueno, esto depende de cómo se presenta el partido Nosotros no queremos jugar a 50 puntos No es nuestra intención Pero evidentemente si ellos se van a 90, 80, 90, 50, 100 puntos nos van a ganar Porque no es fácil fuera de casa tener una anotación muy alta para nosotros Yo creo que es evidente que posibilidades de ganar partido pasan por defender bien Y parar su juego ofensivo que está ahora mismo en un nivel muy alto Que vamos, tiene jugadores que anotan en transición, que anotan diferentes maneras Equipos que anotan en diferentes maneras hay que defender muy sólido Si quieres tener opciones Pues es nuevo equipo, es totalmente nuevo equipo Yo creo que han fichado jugadores muy importantes para dar la puntilla Y jugadores como Granger han mejorado mucho Y no es lo mismo jugador cuando está arropado con otro estilo Con otro grupo de jugadores que dan la experiencia, esta tranquilidad como lo han hecho ellos Yo creo que han hecho un equipo muy respetable Se veía cuando lo han hecho fichajes que va a ser un equipo duro de rodear Porque vamos, English, Barnet, son jugadores de mucha experiencia Y que jugadores que tenían antes con ellos mejoran mucho Yo creo que estos jugadores nuevos que han llegado con la filosofía de entrenador Que en todo esto han dado un salto de calidad que es evidente En mi manera de ver las cosas, puedo estar de acuerdo o no Puedo decir que yo estoy equivocado Pero como yo lo veo, jugadores que han llegado le han dado este plus Para que otros jugadores se sientan mucho más cómodos Como tenía muchos equipos Ya no es primera vez que juego contra mi ex equipo Entonces tampoco Yo lo único que recuerdo de época de estudiantes Una bonita temporada en donde nos salvamos En una situación muy complicada Y estos son buenos recuerdos Evidentemente el equipo Tenía muchos problemas de anotación otro día Pero vamos, son circunstancias de partido Nunca sabes que puede ocurrir en partido Y diferentes son maneras como juega equipo contrario Diferentes planteamientos Bueno, evidentemente que no vamos con porcentajes de tiro Que hemos tenido otro día Que vamos a tener difícil Pero vamos Nunca planteo partido que va a repetirse Vamos a ver como se presenta el partido Valencia Basket Club Desde 1986 Viu l'esperit taranja Viu l'esperit taranja Viu l'esperit taranja Viu l'esperit taranja